Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. La situación económica actual del país, los usos comerciales, la falta de liquidez genérica, las malas prácticas bancarias en la colocación masiva de sus productos, la publicidad engañosa y en gran medida la falta de educación en el uso de instrumentos de crédito ha llevado a las personas a comprometer sus bienes como garantía, enfrentándose en algunos casos a la cobranza abusiva y en otros a procesos judiciales para recuperarlos. Y aunque en los últimos años nos ha ido mejor en el compromiso de reordenar el manejo de finanzas personales, al despertarse la conciencia para entender antes de contratar los populares productos bancarios, todavía falta mucha información para utilizar de manera correcta los créditos, sobre todo los no bancarios, acerca de los cuales existe menos abordaje e información. Me refiero a aquellos que se respaldan en títulos de crédito como el pagaré, pues quienes obtienen un préstamo a cambio de firmar un pagaré, en principio restan importancia al mismo por ser un documento generalmente adquirido en papelerías que no se firma ante notario público, testigos o alguna autoridad, creyendo equivocadamente que por su origen carece de valor y fuerza legal. El pagaré es un título de crédito regulado perfectamente por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en sus artículos 170 a 174 y por la normativa del derecho mercantil, que a su vez pertenece al campo del derecho privado. Este fundamento legal hace posible que ante la falta de pago pueda exigirse judicialmente su cumplimiento, embargar bienes al deudor y concluir en el remate de los mismos. Entre sus requisitos y menciones debe contenerse la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, lo que se cumple con la leyenda debo y pagaré incondicionalmente, además del nombre de la persona a quien debe hacerse el pago, la fecha y lugar para hacerlo, así como la fecha y lugar en donde se suscribe y la firma del deudor. Para quienes acostumbran respaldar su compromiso de pago en este documento, es importante que no caigan en exceso de confianza y antes de firmarlo, llenen de manera completa, con número y letra, todos los espacios en blanco, como valor recibido o capital prestado, y también el espacio destinado a los intereses mensuales, sin olvidar que el interés legal es del 6% anual. Debe tenerse claro que solo el beneficiario tendrá facultades legales para firmar en adelante cualquier recibo por abonos o pagos parciales realizados. La fecha de pago determina el momento en que comiencen a generarse los intereses. Cualquier espacio en blanco puede ser llenado a voluntad y muchas veces con mala fe por el tenedor del documento antes de presentarlo a juicio. Finalmente, al concluirse el pago, el pagaré debe ser restituido para su cancelación, de lo contrario la deuda seguirá existiendo. Tome nota, cuide su patrimonio y no se exponga a largos juicios por desinformación y exceso de confianza. Yo soy Teresa Carvajal, nos vemos hasta la próxima. Gracias.